Y para concluir este jueves déjeme comentarle que con el fin de conformar una estructura juvenil nacional al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, el Comité Ejecutivo de la Sección 18 en Michoacán arrancó el programa CENTE Joven, que busca incentivar a los jóvenes trabajadores al servicio de la educación pública de calidad, a sumar esfuerzos y voluntades que refrenden el compromiso social de la organización sindical con México. Dicho programa nacional inició oficialmente en el estado de Michoacán y tiene como objetivo primordial dar voz a los jóvenes y motivar su participación en espacios de la vida sindical que permitan establecer canales de comunicación y vinculación con diferentes estratos sociales para desarrollar una diversa agenda de trabajo social en la entidad. Al respecto, la profesora Angélica Reyes Ávila, secretaria general del Comité Ejecutivo de la Sección 18 del CENTE en Michoacán, exhortó a los jóvenes asistentes a sumarse a este gran proyecto nacional que impulsa la organización y que contribuye al compromiso social con la escuela pública que día a día refrenda desde los salones de clase. Expresó que para el CENTE el integrar a los jóvenes a los trabajos de una agenda nacional tan importante como es este programa CENTE Joven representa la proyección de las nuevas generaciones en pro de las grandes transformaciones que el país necesita. Está trabajando también con los jóvenes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 18 en Michoacán, que encabeza Angélica Reyes Ávila. Y es de esta forma como llegamos al final de este informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado muy completo, muy completo en información lo que le presentamos el día de hoy. Y así, luego del deber cumplido, me despido como es una costumbre. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.